Vamos ahora a modo opinión con nuestro compañero Evaristi, que nos va a compartir hoy un tema muy interesante. Así es, Julia Muñoz, alegre a todos los que están en este momento en sintonía en todas las plataformas de comunicación, por radio, por todos los medios y por supuesto por las plataformas de redes sociales. Quiero reiterar nuestras felicitaciones a la Policía Nacional y al Mayor General Ramón Antonio Gúzmar Peralta por estas actividades del 5 y 10K y precisamente voy a tomar eso como referencia para hablar de un tema que se ha puesto siempre en boga, pero que ahora debe tener más contundencia que todo, que es la situación que tiene que ver con la familia. Muchas personas opinan que hay que eliminar ministerios como el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer. Si nos llevamos de eso, vamos a eliminar hasta las repúblicas y los estados y las constituciones. Yo entiendo que ahora que en la República Dominicana, en el caso de nuestro país, vamos el próximo miércoles a inaugurar una nueva apertura de nuevos alcaldes y alcaldesas, directores y directoras, regidores y regidoras vocales y de todo el país, yo entiendo que el país debe reflexionar de manera muy proactiva entre todos y que la municipalidad juegue ese error, porque la municipalidad es el elemento del estado más cercano a todo lo que es los municipios que en el sentido general son los mismos ciudadanos y que la municipalidad tiene mejores componentes para que se le entregue ese error de recomponer a la familia. Siempre hemos establecido que después de la revolución industrial, la familia monoparental es la que tiene el dominio en el mundo en sentido general. La familia nuclear está en estos momentos en desventaja y eso es muy peligroso para nosotros como especie, porque desde este punto de vista la familia nuclear es la que ha llevado la voz cantante desde las sociedades primitivas hasta el momento que puse como ejemplo de la revolución industrial. Por lo tanto, si queremos fortalecer una verdadera familia nuclear, una verdadera familia en valores, debemos regresar al parque, debemos regresar al punto de sociabilización más estable que son los municipios, que son las alcaldías, por lo que yo quiero soltarles a todos los actores de la vida nacional a que reflexionemos bien antes de tomar una decisión en ese sentido, porque yo entiendo que no hay que crear más instituciones burocráticas, sino darle un rol a una institución que ya existe como la municipalidad y que sea la municipalidad que lleve la voz cantante con los planes y trabajos que tengan que ver con la familia. Ese es mi comentario del día de hoy y quiero de verdad felicitar a todos los nuevos incumbentes que entrarán a partir del próximo miércoles 24 de abril a la municipalidad, pero recordarles que la familia que está en estos momentos en crisis debe ser intervenida de manera directa por el Estado a través de la municipalidad.